¿Qué es la historia de Panamá? No la escuchan, pero no tienen el sentimiento arraigado de qué fue lo que sucedió realmente y pensábamos que era una historia importante para contarle al mundo entero. Mi mayor, al orden. Teniente López, ábrame la puerta, por favor. Operación Causa Justa es la historia de Panamá, vista desde el campesino, vista desde las personas que estuvieron en un momento cumbre para la historia de nuestro país y es lo que como panameños nos define como unas personas luchadoras hasta el final. Bueno, yo quisiera que la gente al salir del cine y ver la película llevara una reflexión. Una reflexión que ahora cumpliéndose los 30 años me parece importante. Justo se da, logramos sacar la película en este momento y es de pronto esa catarsis de soltar un poquitito para muchas personas que la vivieron, para muchas víctimas, un poco soltar un poco de pronto ese sentimiento, ese dolor que todavía hay, que hoy 30 años obviamente es un dolor que no se puede olvidar. Y dentro de todas formas, pues dentro de un esquema de una película que va a tener muchos elementos interesantes para el público, para la audiencia. Estamos buscando atraer al público joven, así que también le estamos dando a los jóvenes esa acción y esa guerra, ese dinamismo que requiere una película para atraer también a este público que es a quien le queremos también llegar para que la vean y que conozcan esta historia panameña. Los invito a todos a que no se pierdan Operación Causa Justa, en donde voy a interpretar a Estela Recuerden, el 31 de octubre en Panamá.